Pero a ver, los porteros, Ochoa va a ser el campeón de la selección. A ver, espérate, espérate, es que te vas muy tendido. Espérate, primero, primero, la convocatoria. Hay una polémica ahí con el tema de Acevedo, de los medios de comunicación, espérame. ¿Eso qué? No hice todo el escándalo que se hizo por este tema de que citan en la Federación Mexicana de Fútbol y te quiero preguntar tu opinión al respecto, ya que estuviste en el líder mundial en deportes, supercabrón, mamador, cabrón, canal cabrón, térrimo. Bueno, ya que estuviste ahí, te quiero pedir tu opinión acerca de citan a los medios de comunicación para que salga John de Luisa, diga unas palabras y luego salga el Tata Martino con su jeta hacia los medios de comunicación porque ya no los aguanta. De la lista, no hay chichat, no hay preguntas y respuestas, hasta chichar a tu madre y para eso los haces ir hasta la sede en Toluca, güey. Sí, no, pero el tema es, ¿qué le iban a preguntar? Cabrón, sobre el estado de Raúl Jiménez, el Tecatito, porque están en esa lista, güey. Ya está entrenando con los Wolves. Cabrón, pero entonces... Tecatito es difícil, lo dijo Sampaoli, que ahora es el entrenador del Sevilla, que es difícil que haya la Copa del Mundo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿De cuestionar lo que diga el Tata Martino en lo que tiene que ver con sus convocados? Yo te lo digo en serio y no se sienta a las elecciones, yo creo que no, pero en muchas se da la lista y ya, ¿eh? No se convoca a la prensa. A ver, si no, ¿para qué tienes un entrenador? A ver, a ver... Para que decida, para que escoja. ¿Y qué le van a cuestionar? No, güey, entonces que manden un... ¿De qué se trata? Que manden un mail, cabrón, que manden un mail, la verdad. A ver, a ver... A mí sí me parece una falta de respeto a las personas. A ver, Jan. Yo no sé cómo se den otros países. ¿Qué puedes contestar? A ver, ¿por qué no es el chicharito? Porque no me gusta, porque creo que no le va a aportar al equipo como le podría aportar tal o tal. O ¿por qué no va a Acevedo, hablando de los porteros? Pues porque creo que Guillermo Ochoa... Pues es la apreciación del técnico y si no tiene ese derecho... Estás cortando el derecho de los periodistas. De cuestionar y de cuestionar. ¿La lista? ¿Se vale cuestionar? Claro que se vale cuestionar. ¿Pero el entrenador qué argumentos puede dar más que...? Pues porque pienso que estos jugadores van a hacer el mejor papel posible. ¿Por qué los llaman? Gracias, Poncho, gracias. Yo lo único que hice fue cuestionarte, ya escuché tu opinión, que te valen... A los medios de comunicación y su capacidad para cuestionar y que los hicieron ir hasta allá y que no mandaron un mail para algo. Para una comunicación que iba a ser unilateral. Pero a ver... Pero te digo en serio, Yan, a ver... ¿Qué respuesta puede existir más coherente de que el entrenador? Es que está... Diga, a ver, ¿por qué ya vas a tratar tal...? Está suponiendo lo que le van a preguntar. Bueno, ¿qué le van a preguntar, ya? Me parece que hay información clasificada, de alguna manera, vamos a decirlo, sobre el estado físico del Tecatitu, de la evolución o del mismo Raúl Jiménez, güey. ¿Tú crees que el Tata...? Te lo pregunto, ya que te gustan a ti las preguntas. ¿El Tata qué quiere? ¿Hacer un buen papel en el Mundial? No sé, güey. El Tata ya quiere estar en Argentina, cobrar los últimos meses de su estadía en una selección que te paga un chico de dinero. Ya, a ver, ¿por qué llamó al otro? Pues porque piensa que es los que mejor le van a rendir. O sea, es que el cuestionamiento... Yo también creo. ¿Qué argumento puedes decir? Te puedes decir del chicharito o del que quieras. Pues obviamente tú dices como entrenador, bueno, me parece que es un estupendo jugador porque lo son, pero yo creo que para lo que busco, que es trascender la Copa del Mundo, está mejor Funes Mori. Oye, yo... Es eso. La verdad de las cosas es que eso que estás diciéndote y contestándote a nombre del Tata y de los periodistas es como decir, a ver, güey, ¿qué puede pensar Donald Trump para decir lo que dice, para hacer lo que hace, sino el bien de Estados Unidos y del mundo? No, porque es un güey que ya trascendió, que tiene 70 años, 70 y tantos años, que es un güey que ha sido millonario. No, perdóname, es un güey emborrachado de poder y probando unas mieles que ni todo su dinero le habían hecho pensar. Perdóname, a mí me parece que el Tata está en un spot en el que no sabe si como persona lo está sabiendo manejar bien. Es lo único que creo. Pero ya está y que cuestionarlo a veces tal vez no cambia. Pero cuestionar el candidato de la selección de veras, ¿qué respuesta puede dar? A ver, ¿lo de Trump? Sí, te manchaste de mole. ¿Por qué? No, porque es política y eso es mucho más relevante, es otra cosa. No, es otra cosa. Pero no estoy pidiendo relevancia. No, es otra cosa. Tú crees que no, perdóname, tú crees que alguien no pierde el piso por ser el director técnico de una selección en la que hay 100 millones, 120 millones de pendientes pensando que es una cosa verdaderamente trascendente, porque hay 120 millones de pendientes pensando que es una cosa súper trascendente y hay 120 millones de pendientes señalando positivo o negativamente a un cabrón. Y eso te emborracha de poder como yo me estoy emborrachando de café. De café, es que no tomes tanto café porque la cafeína está... Estoy sudando. Sí, sí, chanclas. Oye, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Andas muy político y al rato vamos a llevar al tema de por qué andas tan político. La selección mexicana, y es que es un gran tema, la selección mexicana es algo así que podemos tratar como algo que va más allá de la iniciativa privada, de un negocio. Por eso hay que cuestionarlo, divertirnos, cagarnos de risa, permitir que vayan periodistas y pregunten y cuestionen, aunque sea lo mismo e incluso contrapunten, porque es fútbol, c***o, justo porque no es política, entonces hay que permitir que lo hagan. Pero, ¿quién metió a Donald Trump aquí en esa conversación? Yo nada más estoy... Te estoy haciendo un paralelismo con la gente que me dices, es que el Tata, ¿qué puede cuestionar? Pues que quiere ganar, que quiere hacer lo mejor y que eso es lo mejor. No, 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 perdóname. Hay muchas variables alrededor de cómo tratas ese tema. A ver, pero en serio, a ver, ¿quién crees que dé esta lista? No debería estar en la selección. No sé, cabrón. Lo cual es muy respetable. Yo no estoy cuestionando eso. No, bueno. Poncho, poncho, no, 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 espérame, espérame, no sea radical, no, 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 time out. Time out. No seas radical, yo no te estoy diciendo eso. Estás capacit... Pero cuando vas a conocer... Estás tratando de cuestionar mi capacidad para cuestionar esto, pero no es la mía. Escúchame, 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 poncho. Si vas a estar sentido así. No, es que la mía está chingón que la cuestiones. Lo que no deberías cuestionar es la capacidad de los compañeros periodistas especializados en la materia para ir y poder, sí, ellos sí, cuestionar cosas. Si yo soy periodista, yo he sido periodista. Tú lo eres, yo lo sé. O sea... Te hubiera gustado que te mandaran a cubrir del líder mundial en deportes a Toluca, cabrón, toda tu mañana a la chingada, nomás para que pongas tu cara de pedrón, que no la tienes. Pero si le hicieras... Ah, habló John. Ah, habló el cabrón. Toma el encarado de haciendo mejetas porque le cago el cabrón, el director técnico, cabrón. Es ese que gana millones nomás por decir a qué 11 pedrón nos va a poner a jugar, a corretear una pelota y lo único que tiene que decir es por qué decide que son esos 11 pedrón y no me puede contestar una pregunta porque el encarado no me chinges, cabrón. No me chinges, que no puede. Mira, aquí es... Ve cómo baila la... ¡Juey! ¡No me chinges!